Entérate, entérate, desde otro punto de vista, sorpréndete y descubre lo que ocurre a tu alrededor. Arte y cultura, salud, sociales, política, humanidades, tecnología, educación. Entérate, visita nuestro sitio en multimedios.was.edu.m Entérate. Muy buenas noches, amigos, que nos siguen como cada ocho días en el programa Entérate en Salud. Es para nosotros un placer volver a estar con ustedes y poder abordar temas de alta relevancia para la salud pública de Zacatecas y del país. El día de hoy está con nosotros un gran amigo. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias, Fernando. Déjame te presento. El doctor es pediatra, Fernando Ruelas Flores. Es R5 de Neonatología. Él está haciendo su residencia, su especialidad en Neonatología, en el Hospital de la Mujer de los Servicios Saludos de Zacatecas. Bienvenido, Fernando. Gracias por la invitación, Carlos. Un gusto estar aquí con ustedes. El hecho de estar nuevamente en mi alma mater, la UAS, yo estoy egresado de la Universidad de Zacatecas. Mi especialidad la realicé en el Hospital Universitario en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y actualmente estoy haciendo su especialidad en Neonatología en el quinto año en el Hospital de la Mujer aquí en Zacatecas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y obviamente agradecer al Centro Institucional de Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al señor rector, por el espacio, la oportunidad de compartir estos conocimientos con todas las gentes que nos siguen. ¿Por qué? Debo decirte, Fernando, que cada vez tenemos más visitas, cada vez nos siguen más personas, desde estudiantes, maestros, profesionales de la salud. Y esto nos enriquece mucho, pues obviamente nos dan la oportunidad en la UAS de que difundamos el conocimiento. Entonces el día de hoy tenemos un programa muy interesante, como cada ocho días, siempre son muy interesantes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la prematurez. Entonces tú como especialista, obviamente de los niños, de los prematuros, hay algo, fíjate, que debo comentarte que me impacta. O sea, cuando yo era estudiante de medicina, o sea, hace diez años, estoy chavo todavía, me impactaba mucho que había niños de ochocientos gramos, setecientos gramos. Pero ahora no inventes, vemos niños de quinientos gramos. No sé qué nos puedas comentar. Bueno, pues ahora con los adelantos en la tecnología, en los métodos de tratamiento, pues sí, efectivamente, como comentas Carlos, hay niños que de quinientos, seiscientos gramos llegan a desarrollarse como una persona prácticamente normal. Antes pues esto era muy difícil, pero conforme va la tecnología avanzando, pues nos ha ido permitiendo que estos prematuros con extremadamente bajo peso, pues puedan desarrollar su vida prácticamente normal. Que en un porcentaje, pues no todos llegan a desarrollarlo, pero ya este porcentaje cada vez es más alto, pues en relación a la tecnología y los tratamientos actuales. Sí, y es muy impresionante, o sea, como tú dices, la tecnología, ver las cunas térmicas, que anteriormente me tocaba en mi incubador, o sea, moverlos, manipularlos, y ahora están con cunas de calor radiante, que mantienen la temperatura. Niños que prácticamente caben en la palma de la mano. Sí. Y afortunadamente, o sea, con la tecnología que tú dices, hay infinidad de medicamentos, incluso catéteres, todo lo que ustedes manejan todos los días, que les permite a estos niños pues llegar a desarrollarse como unas personas normales. Entonces, me gustaría comenzar, Fernando, pues definiéndolo. ¿Qué es propiamente la prematurez? Bueno, la prematurez, pues en términos coloquiales, pues lo podemos definir. En relación a la edad gestacional, cuando tenemos un recién nacido pretérmino menor de 37 semanas, o en relación al peso menor de 2.700. 2.700 gramos es la pauta que tomamos para manejar un prematuro o un recién nacido de término. En relación a los prematuros, pues ya tenemos que hay este prematuro extremo, cuando ya es menor de un kilo, ya podemos llegar hasta los 500 gramos, que todavía se considera un producto, un feto viable, ¿sí? En relación a los términos tanto ginecológicos como de neonatología, porque pues ahí tenemos que ponernos de acuerdo para ver en relación cuándo podemos tomar a un bebé que es viable o no viable, que pues es una situación muy difícil en la cual pues estamos, tanto el ginecólogo como el pediatra neonatólogo, que estamos en la sala de parto, que vemos si vamos a reanimar o no de acuerdo al peso o a las semanas de gesto, ¿sí? No, y qué difícil es la toma de decisiones en esos momentos, ¿no? Sabemos que hay múltiples complicaciones y desde el punto de vista epidemiológico o estadístico hay algo que nos preocupa a nivel sector salud, ya sea Issste, Secretaría, Instituto Mexicano del Seguro Social, porque cada vez vemos que aumenta la prematurez. O sea, hay múltiples causas, ahorita nos lo vas a comentar tú más adelante, que nos pueden provocar prematurez. Pero hay algo que a mí me preocupa en lo personal. O sea, vemos que cada vez hay muchos más embarazos en adolescentes y esa es una causa, obviamente, de la prematurez. Bueno, el incremento de los recién nacidos prematuros, sí, pues va a la par con la evolución de la educación de nuestros jóvenes que pues ya inician relaciones sexuales muy prematuramente, ¿sí? Y a nosotros, nuestra experiencia que yo tengo en el Hospital de la Mujer, pues sí, es un porcentaje muy, muy importante en pacientes que se han tenido hasta de 11, 12 años, ¿sí? Nosotros ahí tenemos nuestro hospital, como es un hospital de concentración, pues llegan nueves prácticamente de 12 años, ¿sí? O ya no les, bueno, ya más de 14 años, gesta 2 hasta gesta 3, ¿sí? Que pues la educación, tanto del papá, de los abuelos, ¿sí? O del esposo o el marido de estas mamás, pues no las orientan, no las cuidan y pues el porcentaje va desgraciadamente incrementando en relación a la prematurez. Sí, eso tiene que ver mucho la educación, ¿sí? Y pues ya la actualidad, la mentalidad de nuestros jóvenes que pues prematuramente están teniendo esas relaciones sexuales. No, y es muy preocupante, o sea, por ejemplo, analizando las estadísticas del Estado, que me toca a mí todo eso, tú sabes, todo lo de los números de la salud, hemos visto que el principal lugar donde hay embarazos adolescentes en Zacatecas actualmente es trancoso, ¿sí? O sea, es el problema que tenemos aquí muy ágido, no sé cómo tú lo hayas visto en el Hospital de la Mujer, pero es impresionante, o sea, la gente piensa que los niños o los jóvenes empiezan a tener relaciones de 18, 17 años y claro que no es cierto. O sea, nosotros podemos hablar bien claramente de que las relaciones sexuales están iniciando entre 12, 13 años de edad. Entonces esto obviamente es preocupante, ¿por qué? Porque no tienen los embarazos un desenlace feliz, ¿no? Y a ti vos te toca chambear con las complicaciones, ¿no? Es que los puedes decir, o sea, esto es de todos los días. Entonces, a mí me preocupa mucho de que la gente no identifique los factores de riesgo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo, Fernando, para desarrollar prematuras? Bueno, dentro de los más importantes, pues es la edad materna. ¿Por qué? Porque, pues como ya comentamos, las mamás embarazan una edad muy temprana. El organismo todavía no está más o menos preparado físicamente, psicológicamente, pues para llevar a cabo un embarazo bien a término, ¿sí? Aunado a eso, los problemas que llega a tener un embarazo en un adolescente, que a veces nos llegan a nosotros a los hospitales, que ocultan los embarazos, ¿sí? Ya cuando tratan de ocultarlo más, ya cuando no puede, que empiezan con dolores, acuden con los papás, y llegan ya al hospital pensando que es un dolor abdominal, así piensan los papás, y, pues desgraciadamente, pues es un embarazo. Claro. Vamos a hacer un corte, una pausa, y continuamos con el tema de esta noche, que es prematurez. ¡Prematurez! Regresamos con el tema del día de hoy en Entereta en Salud, que es prematurez. Entonces, nos estabas platicando, Fernando, acerca de los factores de riesgo como la edad en el embarazo. Ya dijimos que una mujer que es adolescente tiene mayor riesgo de presentar complicaciones durante el embarazo. ¿Por qué? Porque su organismo no está preparado para un embarazo. ¿Qué más nos puedes platicar al respecto? Bueno, este, también, la edad, que es uno, el control penatal, que, pues, es importantísimo, ¿sí? Como ya lo comentamos, estas embarazadas ocultan su estado gestacional, y esto que nos lleva a que pueden cursar con infecciones, con cervicobaginitis, con malnutrición, ¿sí? La ingesta de folatos, de hierro, que, pues, es muy importante en la mujer embarazada, que nos puede llevar, este, a provocar malformaciones, pues, las cuales también las estamos viendo también más frecuente, ¿sí? Todo esto es un círculo vicioso en el cual, pues, este, desgraciadamente el final no es tan feliz, ¿sí? Aquí, pues, lo que, este, lleva a un embarazo mal, pues, es que circunda en el control penatal, ¿sí? Los ginecólogos es el punto básico de ellos para llevar, este, un parto necesaria a término que sea feliz, ¿sí? Si una persona, a nosotros nos llegan a los hospitales, pacientes que nunca se han parado ni a un centro de salud, ¿sí? Con esto de todo, de que, pues, nunca han llegado con un médico hasta cuando ya están casi por tener a su bebé. Y eso, pues, ¿qué complicaciones tiene? De que, pues, el bebé nazca con deficiencias, ¿sí? Tanto, este, nutricionales, este, inmunológicas, infecciosas, que nos puede llevar a complicación. Claro, ¿no? Y fíjate que esto es muy preocupante. O sea, estamos en el año 2011 y no es posible que gente que tenga un embarazo no sepa que tiene que ir a control. El control penatal es las consultas durante el embarazo y que, obviamente, deben ser mensuales. Mínimo tenemos que garantizar cinco o seis consultas durante el embarazo. Entonces, incluso me he enterado de que llegan hasta gemelores sin saber que tienen gemelos al momento del parto. O sea, y esto es un riesgo grandísimo para los bebés y la mamá, ¿sí? Entonces, el hospital de la mujer, obviamente, hace lo que puede, yo lo entiendo. Y el sector salud, muchas veces nos vemos rebasados por las necesidades de la población. Pero yo creo, Fernando, que es necesario la, aparte de la comunicación, la educación de la población. O sea, ¿cómo puedes educar a una muchachita de 12, 14 años que está embarazada? A que tiene que dar consultas y tiene que andar escondiendo el embarazo. O sea, todo esto complica el entorno. Bueno, entonces podemos hablar que la prematurez es multifactorial, ¿no? Y es donde hay que pegarle, obviamente, al control prenatal, a la alimentación, etcétera, ¿no? Porque los riesgos aumentan y los niños pueden acabar, como tú dices, en un desenlace fatal, ¿sí? Por ejemplo, las infecciones de vías urinarias, Fernando, ¿en qué nos afectan a un embarazo normal? Bueno, las infecciones de vías urinarias, un embarazo normal, nos puede llegar a afectar. ¿Por qué? Porque la embarazada, su estado gestante, a veces lo toma como una sintomatología, alguna muestia normal. El hecho de que curse con infecciones de vías urinarias o infecciones asintomáticas, esto puede llevar al riesgo muy, muy importante que los desarrolle para un parto prematuro. Sí, el hecho de que esté una infección de vías urinarias o de otra índole que no sea tratada, es un factor de riesgo para que se desarrolle un parto prematuro. Aquí, pues, es donde va, otra vez vamos a caer, al control prenatal. Si están con sus exámenes generales de orina, nos podemos dar una idea. El hecho de que vaya con el médico, le diga las molestias a la paciente, pues, esto nos puede ayudar para evitar eso. Nosotros ya, una vez que nace el bebé, nos enfrentamos a la realidad con las infecciones, este, la sexismo es muy, muy importante que llega a afectar al prematuro. Por su mismo estado inmunológico, su organismo que está, este, muy inmaduro, pues, igual los microorganismos hacen trizas con el bebé. Claro. Sí, y aquí, si, este, llevamos un control prenatal adecuado, podemos detectar una infección de vías urinarias que se puede, este, tratar, sí, que a veces hay muchas que son realmente, pero, pues, hay que estar, este, con tratamientos continuos para, este, evitar que nos provoque un parto pretérmico, que, de hecho, es la primera causa que desencadena un parto pretérmico. Sí, sabemos que es un padecimiento de las infecciones de vías urinarias de alta frecuencia. Sí, 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 sí. O sea, generalmente, si pusiéramos 10 embarazadas, a lo mejor 7 u 8 tendrían una infección durante su embarazo. Y es lo que tú dices, si una embarazada acude a su control regular, es muy fácil que el médico se dé cuenta de esta infección y que le dé tratamiento, porque si no, va a pasar que un embarazo normal dura 38 semanas, y va a ir antes de las 37 y va a caer en la prematurez. Pero sabemos que hay prematurez extrema, ¿verdad? O sea, ¿de qué edad te ha tocado atender a ti bebés, los más pequeños que hayas atender? A mí me ha tocado llegar a atender prematuros de 600 gramos. Estamos hablando de una gestacional de 26, 27 semanas. O sea, 10 antes. Sí, este, ahí pues, aquí conforme más prematuro, pues más el riesgo que pueda llegar a presentar complicaciones el bebé. Claro. Sí, aquí es donde nos enfrentamos a veces con los ginecólogos. ¿Por qué? Porque pues ellos, este, de acuerdo al peso que toman, sí, dicen, no, pues está muy pequeño. Pero pues ahí es donde nosotros entramos, este, hasta no ver al bebé. Claro. Sí, llegamos preparados como si fuera un determinado, ¿por qué? Porque no sabemos cómo va a nacer el bebé, ¿sí? A veces hay, este, prematuros que están extremos, pero que están muy reactivos, que, este, neurológicamente pudieran tener un desarrollo adecuado, aún con el peso bajo. Y hay unos prematuros que están con un peso un poquito más alto, pero están inmaduros, ¿sí? Y eso, ¿qué nos hace? Pues nosotros en dudar si reanimamos o no. Hay prematuros que nacen que no pueden abrir los ojos. Ahí nos habla de una madurez muy, muy importante, que pues es uno, casi uno de los signos que es tú para reanimar o no reanimar, y que es uno de los que, pues, desgraciadamente nosotros decimos si está, no podemos abrir el párpado a los bebés, es un paciente inmaduro y que, pues, no tiene, este, posibilidades de desarrollarse y de que, pues, tenga una, una vida que incluso llegan a fallecer en dos, tres horas. Sí, fíjate, y hablando del aspecto anímico, emocional, o sea, todos los papás pues tienen la ilusión, ¿no?, de que lleguen a desarrollarse sus hijos, este, y yo creo que es un impacto muy grande y obviamente tú tienes que lidiar con esto todos los días, de hablar con ellos y decirles la verdad, o sea, hablar con honestidad, ¿sabe qué? Su hijo tiene tales posibilidades de desarrollarse o no, y yo creo que ahí, ahí es el choque. ¿Cómo se preparan los pediatras para esto? O sea, ¿cómo hablar con ellos? Aquí, pues, nosotros lo que hacemos es hablar con la verdad, ¿por qué? Porque las complicaciones son muy frecuentes y aquí, pues, este, pueden llegar a ser patadas y si no se les dice a los familiares, ¿sí?, podemos llegar a tener conflictos, ¿sí?, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que, pues, siempre, en este caso, pues, las mamás, este, se cejan, ¿sí? Tú les dicen, no hablan la realidad, tú les dices, su bebé está muy grave, está muy pequeñito, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir, así, nosotros tenemos que hablar con la verdad, ¿por qué? Porque si llega a fallecer y no les hablas con la verdad, después podemos llegar a tener problemas, incluso hasta legales, ¿sí?, aquí, pues, este, nosotros podemos, este, llegar a tener problemas si no hablamos con la verdad. Claro. Vamos a hacer una pausa, muy interesante el día de hoy, el tema, estamos hablando de prematurez con el doctor Fernando Ruedas. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con el tema de hoy, estamos hablando de prematurez, con el doctor Fernando Ruedas, R5 de Neonatología del Hospital de la Mujer, los servicios saludos de Zacatecas. Fíjate, Fernando, que me quedé pensando, ahorita que fuimos al corte, acerca de qué importante es estudiar, obviamente, la prematurez, ¿no? Sabemos lo que yo te comentaba, o sea, los datos estadísticos son muy contundentes. Sabemos, por ejemplo, que un 30% de los embarazos son de prematuros, ¿no? Y la responsabilidad que hay, obviamente, ¿en quién? En los pacientes. O sea, a veces quieren que uno haga milagros, ¿no? Somos médicos, pero no hacemos milagros. Entonces, nuestra responsabilidad es educar a la población, garantizar que el embarazo se llegue a feliz término, ¿sí? Pero también, obviamente, debe haber una reciprocidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El paciente se debe comprometer a llevar un embarazo saludable, ¿no? Y es de lo que debemos platicar. ¿Por qué combatir la prematurez? Bueno, pues aquí la importancia de la prematurez es las secundas que puede llegar a tener esta entidad patológica que nosotros la manejamos así. Porque quieras o no, es una entidad patológica. Si no, es normal que no es como vea antes de las 37 semanas. Debe haber siempre algún factor o algo que hace que se precipite y que se presente el parto pretérmino. Y aquí, pues, la importancia es las complicaciones que pueden llegar a tener, ¿sí? Un paciente prematuro, mientras más, valga la remunancia, más prematuro sea, ¿sí? Pues sus complicaciones son mayores. Aquí, pues, estamos hablando desde un síndrome de estereoestiratorio, ¿sí? En el cual esos problemas no están capacitados para respirar, ¿sí? De hacer su función, de intercambio gaseoso, del aire, ¿sí? Y esto nos lleva a que el bebé tenga que invadirse. Se tiene que ayudar, ¿sí? Con un ventilador. Y el hecho de que el prematuro esté conectado a un ventilador para que le ayude a respirar es una fuente de infección per se, ¿sí? Es una invasión muy, muy importante. Si sabemos que el prematuro, su nivel inmunológico, pues, está deprimido, si nosotros le agregamos un factor de riesgo, que en este caso es, este, el ventilador, pues, se puede agregar varias patologías, ¿sí? Con el simple hecho de poner el ventilador, ¿sí? El hecho de que un prematuro esté conectado a un ventilador que nos puede ocasionar, ¿sí? Este, una sepsis, una infección mutuada del organismo del bebé que, pues, lo puede llevar a la muerte en horas, ¿sí? Otra patología muy, muy importante que puede llegar a tener secuelas y que, de hecho, la que nosotros le tenemos más miedo es una hemorragia a nivel cerebral, ¿sí? Nosotros sabemos que, pues, el prematuro tiene todas sus arterias, sus venas, mufragias, que a veces, hasta con el simple hecho de los movimientos de nuestros compañeros enfermeras o nosotros, al estarlos explorando, podemos llegar a provocar una hemorragia intracranial, ¿sí? Que aquí para nosotros el término por el que más frecuente se presenta es la hemorragia intramendricular, que podemos llegar a tener secuelas muy, muy importantes, desde parálisis cerebral, ¿sí? Hasta ceguera, que es otra de las complicaciones que puede llegar a presentar un paciente que se conecte a un ventilador, ceguera, sordera, ¿sí? Este, parálisis cerebral, trastornos del lenguaje, trastornos, este, del aprendizaje, que es algo que el pediatra ve ya los resultados de nosotros, que a veces, pues, es lo que, este, ya nos comentan los pediatras, mira, pues, el resultado de esto. Pero, pues, nosotros lo que hacemos es tratar de, este, dar la mejor calidad de vida que pueda tener un bebé, ¿sí? Un bebé prematuro que llega a desarrollar una hemorragia intramendricular, ¿sí? Este, este, si le da el grado más leve, puede llegar a tener un desarrollo prácticamente casi normal. Porque ya ahora los nuevos estudios, este, en relación a las células neuronales, a toda la plasticidad cerebral, que se le llama, ¿sí? Este, la plasticidad cerebral del prematuro, en este caso, que es el niño más afectado, este, puede haber que niños con hemorragia ventricular grado 1 o grado 2 puedan tener desarrollo prácticamente normal. Ya un grado 3 o un grado 4, pues, ya tiene secuelas muy, muy importantes, ¿sí? Aquí, pues, la importancia del, este, del embarazo y del recién nacido pequeño, ¿sí? Todas las complicaciones que puede llegar a tener, como te digo, estas son unas de las pocas, que pueden llegar a tener muchas, pero son de las más, más importantes, pueden llegar a tener más respiratorios, que el hecho de que esté, este, conectado a ventilador o que esté con mucho oxígeno, pues, desarrollamos la broncodisplasia pulmonar, que el paciente esté por uno o dos años con dependencia de oxígeno, a sabiedad de que, pues, el oxígeno, ya descubrimos de que, pues, no es sinógeno. El hecho de que esté un paciente puede dejarte ciego, ¿sí? Con el puro simple oxígeno, ¿sí? Por eso, este, pues, la importancia de, pues, tratar de evitar los embarazos petérminos, que, pues, aquí ya no depende de lo que tenemos que hacer, el impacto, pues, es a nivel de la educación de las, de nuestras adolescentes y de las madres, porque también hay, este, pacientes multigestas que también están saliendo con niños prematuros, pero son multigestas, que ya han tenido varios, este, niños, pero no se cuidan, este, se, no se nutren bien, no van a sus controles y, pues, y también llegan a tener, este, embarazos petérminos, que, pues, también tenemos ahí los resultados nosotros. No, claro, y fíjate que la actividad de ustedes es muy importante, porque la prioridad, pues, es salvar la vida, ¿no?, de los pacientes. Así sean de medio kilo, sean de medio kilo, lo que pesen. La prioridad, sabemos ustedes, que ustedes, pues, su trabajo es muy interesante, ¿no?, el poder desarrollar gente que, pues, nos va a sustentar el futuro, pues, los niños, la juventud, etcétera. Pero, como bien hablabas, ahorita, hay algo que a mí me interesa mucho, que nos expliques, la desnutrición. Por ejemplo, una mamá que está desnutrida, se embaraza, porque en medio, hablamos de que el 90% de los embarazos no son bien negros, ¿no?, ¿verdad? O sea, si la mamá está embarazada, está desnutrida. ¿Qué impacto tiene en el desarrollo del embarazo la desnutrición? Bueno, pues, aquí, este, el impacto es que nos da un recién nacido con muy bajo peso, ¿sí? Y esto que nos ocasiona que nosotros recibimos un recién nacido, que perdieron y agregamos el bajo peso, debe llegar a tener muchas complicaciones, ¿sí? Aquí nosotros lo que más vemos, pues, es a nivel, este, lo que es metabólico, ¿sí? Que les baja el azúcar, si la glucosa les baja, problemas a nivel de calcio, ¿sí? Que son los principales problemas que nos puede llegar a presentar convulsiones, paros, por si mismo el baja de estos elementos, ¿sí? Igual lo que comentamos, un bajo peso, pues, nos puede llevar que el recién nacido que tenemos sea más propenso a infecciones, ¿sí? Aquí, por lo más que ahora, es un bajo peso. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Está súper interesante el programa de la que estamos hablando de prematurez, con el doctor Fernando Ruelas, de los servicios de los de Secatex. Con una amplia trayectoria periodística en medios de comunicación, se une a las filas de Entérate, Carlos Erices Girón. De una manera veraz y oportuna, con su particular estilo de vista de tratar los temas de actualidad, recordando el ayer y hoy de nuestro acontecer social, político y musical. No te lo puedes perder a través de multimedios.uaz.edu.mx Continuamos con nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando de prematurez con el doctor Fernando Ruelas, que es R5 de Neonatología de los Servicios de los de Zacatecas. Estamos platicando, Fernando, la importancia de que una mujer, obviamente lleve su control, ya habíamos hablado durante el programa, de un embarazo adecuado. Y nos estabas explicando las consecuencias de la desnutrición, o de una mujer desnutrida, embarazada. Bueno, como ya comentamos, pues sí, este, los... El hecho de que una mujer nacida nazca con bajo peso, sí nos puede traer a nivel, este... A nivel metabólico, pues, alteraciones muy importantes que pueden llegar, este... Incluso a tener desenlace fatal, ¿sí? El hecho de que, pues, este, algunos electoritos, la glucosa, estén en proporciones bajas, pues es un riesgo para el bebé, ¿sí? Que no se pueden hacer bien, pero las complicaciones que puede llegar a tener son muy importantes. El hecho de que, pues, un paciente nos tenga una glucosa baja, puede hacer que convulsione, que nos caiga en paro, ¿sí? El hecho de que el calcio esté bajo puede hacernos que convulsione, que el sodio esté bajo o alto puede provocarnos hemorragias, este... A nivel cerebral, que, pues, pueden llegar a tener secuelas muy, muy importantes a nivel, este, ya posteriores en el bebé. Sí, estos pacientes, pues, graciadamente son muy lábiles, ¿sí? Y, pues, cualquier alteración a nivel metabólico a nivel, este, de su oxigenación, pues, puede llegar a tener un desenlace fatal. Claro, sí, y es lo que no queremos, ¿no? Que haya defunciones, pero como tú dices, hay que fomentar la corresponsabilidad, ¿no? Un embarazo saludable, y eso que le quede bien claro a la gente que es la prioridad, ¿no? Vas a embarazarte, pues, tienes que planearte un embarazo, ¿no? O si ya lo detectaste en etapas tempranas, la primera docencia no se regla, pues, inmediatamente ir a valoración médica, que esto disminuye el riesgo de prematuras también, hay que decirlo. Hay algo que me gustaría preguntarte también, que muchas veces es hasta un hito ahí en la familia o en las amigas o que comentan, las infecciones vaginales. Sabemos que el embarazo no es una limitante para tener relaciones sexuales, entonces hay que decirlo, pero muchas de estas se infectan, y eso tú nos puedes hablar si es un riesgo o no para prematuras. Bueno, pues, igualmente las infecciones de vidas urinarias, cualquier proceso este infeccioso puede llegar a ocasionarnos, que se desencadene un parto pretérmico, que es la principal causa de esta patología. Igualmente, pues, una de las cervicomaginitis, pues, sí nos puede provocar infecciones muy importantes, incluso aquí ya vamos un poquito fuera de este tema, a los recién nacidos de término, ¿sí? Con infecciones nos provocan unas neumonias muy, muy importantes, muy fuertes, que, pues, también pueden llegar a tener desenlace fatal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bebé, pues, al estar en contacto con la sangre de la mamá, como es intercambio, se cuenta que la sangre del bebé y la mamá están comunicadas, y la mamá tiene una infección importante, ¿sí? Puede llegar a infectar al bebé y provocarnos problemas desde el nacimiento, ¿sí? Y aquí, como tú comentabas, si una paciente se cuida bien, se trata también, oportunamente, la cervicomaginitis puede llegar a tener un embarazo de término saludable. Sí, claro. Y decirle, obviamente, la cervicomaginitis, o sea, para la gente que no es médico, explicarle, pues, es una infección de la vagina por relaciones sexuales, mal aseo, etcétera, y puede ser también una infección del cuello de la matriz, ¿no? Entonces, para que nos entiendan de lo que estamos platicando. Entonces, obviamente, como tú dices, la cervicomaginitis son tratables. ¿Cómo nos damos cuenta de una infección, una cervicomaginitis? Pues, con el flujito, ¿no? Cambio de coloración, amarillento, verdoso, que hay comezón, hay mal olor, etcétera. La mujer embarazada está obligada, cuando va a revisión con el médico, a comentarlo. ¿Sabes qué, doctores? He notado que últimamente tengo más flujo, tengo secreción amarillenta, verdosa, humedad, comezón, olor. Y ya nosotros nos orientamos y damos tratamiento para disminuir esas complicaciones. Fíjate que hay otro punto que quisiera que nos comentaras, que es el tabaquismo. Sabemos que la mujer ha tenido un desarrollo profesional impresionante, ¿no?, en los últimos años. Y está en el tú por tú ahí con los hombres, quien toma la rienda de la vida. Está bien, es parte de la competencia, ¿no?, de los géneros. Pero también cada vez fuman más las mujeres. Y esto es algo preocupante, ¿por qué? Porque sabemos, bueno, yo puedo comentar, si yo no soy pediatra, pero te lo vas a quedar ahorita, de que las mujeres que fuman tienen hijos de bajo peso. Entonces, ¿afectan algo en la prematura es el fumar? Sí, no es un factor de riesgo, ¿sí?, para la prematura es. ¿Por qué? Porque se puede desarrollar un embarazo de 38, 39 semanas. Pero que la mujer nazca con bajo peso, ¿sí? Este, nosotros, pues sí, tomamos importante ese hábito, pero no es un factor de riesgo importante para la prematura. La prematura, ok. Que nos cae el bebé de bajo peso, ¿sí? Pero nosotros aquí, este, en relación a lo de la prematura, es por eso tenemos dos parámetros. Tanto la edad gestacional, como el peso. Si alguno de estos nos da más arriba, si de los parámetros que comentamos, de 37 semanas, ¿sí? O de 2 kilos con 700 gramos, ¿sí? Este, ya podemos descarte al hecho de que sea prematuro. Por eso tenemos un recién nacido que hasta 39 semanas, pero que pese 2, 200, 2, 300, ¿sí? Nosotros tenemos una evaluación que se llama de capuro y recuéramos una edad gestacional determinada con ciertos parámetros para, este, determinar la edad gestacional, ¿sí? Si un recién nacido nace con un peso de 2, 200, pero nuestra edad gestacional, nuestro capuro, nos da de 37, 5, de 38 semanas. Lo consideramos como de término, con bajo peso. Peso raro de los, este, de los problemas que nos puede acarrear el hábito tabáquico en la mujer embarazada. Claro, ¿y cuál sería la diferencia entre un niño de bajo peso, van a ser obviamente de término, con un prematuro? ¿Qué posibilidades hay en el equilibrio de que se desarrolle adecuadamente? Bueno, aquí, este, las complicaciones pasan más en el prematuro. ¿Por qué? Porque aquí la cronológica, ¿sí? Este, es la importante. Aquí el recién nacido de bajo peso tiene una cronológica, este, más avanzada. Como te comentaba, puede ser de 38 semanas, pero con bajo peso. Sus órganos a lo mejor no se desarrollaron adecuadamente, pero están ya más maduros. A lo mejor pueden estar más pequeños. Pero, este, los órganos del recién nacido prematuro, eso sí está, este, afectados tanto en su función como en su tamaño, ¿sí? Que a lo mejor en el recién nacido de bajo peso, puede estar, este, alterado en su peso, más no en su función. Gracias. Que nosotros tenemos pacientitos de 37 semanas, 38 semanas, que no vienen con un número de 100, un 2 kilos, los pueden mandar por su mamá tranquilamente, siempre y cuando, pues, estemos al pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque, como comentamos, el bajo peso puede llegar a provocar un problema. Excelente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar del tema del día de hoy, prematurez. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar del tema del día de hoy. Continuamos con nuestro programa de Entérate en Salud. El día de hoy estamos hablando de prematurez con el doctor Fernando Ruelas. Pero antes quisiera agradecer al Centro Institucional de Telecomunicaciones de la UAS, que nos da la oportunidad de llegar hasta los hogares de todos nuestros compañeros universitarios, estudiantes, trabajadores, etc. Entonces, también, obviamente, agradecerle al señor rector por el espacio, el tiempo y los recursos para llevar a cabo este programa. Entonces, Fernando, estamos platicando acerca de, obviamente, una comparación entre prematuros y bajo peso. Ya nos explicaste ese dato. Pero me gustaría que nos explicara, así que la gente le quedara claro, cuál es la rutina del neonatólogo cuando tienes un niño prematuro. Sabemos que es un niño menor de 37 semanas, que luego puede haber estado desnutrida, que pudo estar con alguna infección, incluso con alguna enfermedad concomitante, puede ser también. ¿Y cuál es la rutina? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un prematuro? Bueno, nosotros, en nuestra rutina del hospital, estamos en constante comunicación con el ginecólogo, que es el médico de primera instancia, con el cual tenemos que estar en contacto para que, en medida de lo posible, nos tenga al tanto de qué pacientes estos son de riesgo. En este caso, pues, si tenemos a un prematuro, ellos nos avisan, tenemos un recién nacido con tantas semanas de gestación, ¿sí? Y con un peso estimado. Ya de acuerdo a eso, pues, nosotros nos vamos preparando. Siempre lo que tenemos el médico pediatra, neonatólogo, ¿sí? Presidente, interno, porque a veces nos toca como internos también entrarle a recibir prematuros. Este, es prepararnos con todos los elementos necesarios para una reanimación complicada, ¿sí? Aquí en el recién nacido, el prematuro que nosotros hacemos es preparar todo, ¿sí? Desde cuando, este, aquí, pues, ya tendríamos que tener la reincoscopia, ¿sí? Para el caso de que se requiera entubar al bebé. Hay que tener en cuenta que, por lo recién nacido, después de término, este, sonadores pulmonares. Puede ser que el entubado se canse al bebé y tengamos que, este, ayudarle a respirar, conectarlo a un ventilador, ¿sí? Aquí es donde, pues, este, ya sea la complicación, este, para los médicos generales, para los interros, que, pues, ya tienen que entubar. Y es unas maniobras que, pues, este, es un poquito más complicado y, pues, tenemos que estar preparados para, este, cualquier eventualidad. Ahí recién hacen los paternos que nacen con bajo peso, pero que nacen con un buen esfuerzo respiratorio. Con ellos, pues, nada más hay que estarlos vigilando, se les hace su rutina normal, se secan, se aspiran, se cambian campos, si se le brinda el calor, que es lo más importante en ese momento. Si llega a requerir oxígeno, se le da. Si llega a requerir este intubazo, pues, se tiene que intubar, ¿sí? Pero, pues, aquí estamos hablando de, bueno, recién recién paternos que tenemos conocimiento. A veces a nosotros nos llegan, ¿sí? Y es cuando, pues, el entero también tiene que estar preparado. Pero, aunque a veces, este, ya no es una rutina, en nuestros tiempos de vacío, ¿sí? Que ahora tenemos que llevar el curso de reanimación y tal, pero tienen que pasar. ¿Sí? Eso es una rutina muy importante. ¿Por qué? Porque a veces llegan, aquí, pues, nosotros vemos un hospital de la mujer, que es un hospital de concentración. Llegan los pacientes en expulsión, voy a comer duro de afuera y no sabemos si es petérmino o no. ¿Sí? Y a veces, pues, no está en ese momento, recibe el entero, no está el adscrito y el entero es el que tiene que recibir. ¿Sí? Aquí, ¿para qué se hace? Lo que se les recomienda a los muchachos es de que, si no puedes intubar o no eres saber para la intubada, pueden vender el oxígeno o apoyo con la mascarilla, bolsa mascarilla, para, este, vender el oxígeno mientras se pide ayuda. Y tenemos por ahí unos que nos salgan, muchos de los anestesiólogos, que ellos, pues, siempre están ahí en el área de tococirugía, apoyando a los ginecólogos, podemos pedir apoyo en cuanto llega el médico periódico o un inatólogo para, este, ayudarle al médico que recibió y que no está capacitando ese momento para, este, intubar a un bebé. Hay, este, internos, hay médicos generales que son muy abiertos, que incluso, este, tenemos nosotros ahí algunos que son instructores para el curso de la animación natal. Todos, todos, este, tenemos sus habilidades y lo contamos siempre, ¿sí? Este, este, pero, pues, aquí lo que, bueno, es de que, pues, estar preparado siempre para un prematuro o alguna otra complicación que puede llegar a tener, este, una mujer embarazada. Que me queda aquí, este, me recuerda un nuevo comentario que nos hizo nuestro maestro, el doctor Zapata. Sí, pero, pues, es muy cierto que no hay mujer más tradicionera que la que está en trabajo de parto. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a reaccionar. Aparentemente, todo nuestro maestro, y de repente, va a estar convulsionando, o ya no bajó el bebé, y eso, pues, en complicaciones puede llegar a tener una, este, embarazada ya en trabajo de parto. Claro. O sea, no, no, y el que no sabe, no es médico, no sabe de todo esto que estamos platicando, ¿no? El estrés que significa tener los vidas a tu carro. Sí, sí. Entonces, y mucha gente, o sea, no se vale, pues, que critiquen cuando no conocen todo el proceso. O sea, que digan, hay una muerte materna, una muerte del bebé, no lo saben atender, pero no saben, en realidad, todo el proceso que esto conlleva. Y, obviamente, los riesgos. O sea, a mí, la verdad es que a veces me molesta cuando escucho noticias que dicen, no, es que el médico es un irresponsable de esto. Pero, en realidad, no sabemos las situaciones que pasó. Para que haya fallecido un bebé o una mamá, ¿no? Entonces, yo sé que nuestra responsabilidad es mucha y que la ejercemos todos los días. Pero también que nos comprendan un poquito de que, pues, tienen que poner su parte. Y yo creo que llegó el momento de compartir, de que esa responsabilidad es compartida. Entonces, no, Fernando, la verdad es que la rutina que realizan, pues, yo la conozco porque he estado en el hospital, obviamente, ¿no? Que están todo el día, que están en el pendiente, cansados, desvelados, a veces sin comer. Y que la prioridad, pues, es atender a los pacientes, ¿no? Bueno, háblanos un poquito acerca de las capacitaciones que tienen los médicos. O sea, a todos los niveles. Sabemos que hay médicos internos, que son los médicos que acabaron la carrera de medicina y están en un adiestramiento en un hospital, ¿ok? Por ejemplo, los internos residentes, que es un adiestramiento ya más especializado, donde esa gente, pues, va a ser pediatra, va a ser profesional en lo que hace, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito qué adiestramiento le están dando a los médicos internos en el hospital de la mujer. Bueno, fíjate que aquí ya se amplía más el adiestramiento, no a los médicos. Incluso también a nivel de enfermería. Perfecto. Sí. Hay muchas enfermeras, enfermeras pediatras, que, pues, fácilmente te pueden intubar a un niño. ¿Sí? También se lleva, ¿por qué? Porque a veces, pues, el mismo trabajo que tenemos nos gana. Estamos en una cesárea, estamos en un parto, y no hay ningún médico que atiende. ¿Y quiénes son? Sí, en todos los hospitales hay más personal de enfermería. Y son los que pueden llegar a atender en un momento dado, ¿sí? A un recién nacido que tenga una complicación. Sí, como comentaba, es un nuevo reglo. Quiere que todos los estudiantes de medicina tienen que llevar el curso de reanimación en acá. Y tienen que aprobarlo. Si no lo prueban, no vayan a tener al internado. ¿Sí? Me parece que ya son los exámenes que les hacen, ¿sí? Incluso desde estudiantes. ¿Sí? Había retocado lo que hicieron cuando iban a entrar al internado. Pero ahora que hoy en día llevan en el último año de medicina, que lo tienen que aprobar. Cuando llevan pediatría, les aplican ese curso de reanimación natal, que lo tienen que aprobar. Ok, hacemos una pausa tantito. Fernando, para continuar con el último bloque de Entérate en Salud, estamos hablando de prematurez. 3, 2, 1, 1. ¡Suscríbete al canal! Que bueno amigos que continúen con nosotros, estamos hablando el día de hoy de prematurez con el doctor Fernando Ruedas, él es R5, ya el último año, R5 de Adenatología, del Hospital de la Mujer en Zacatecas. Y obviamente pues para comentar, nada más queremos agradecer igual al Centro Institucional de Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas por el tiempo, por el espacio y por que nos abre esta ventana de conocimiento para todas las personas que nos siguen a través de internet y a través del radio. Entonces Fernando Rueda, estamos en el último bloque, el tiempo se nos ha ido muy rápido, cuando son temas interesantes, fíjate que eso pasa, pasa rápido. Entonces vamos a hablar acerca del tratamiento, una vez que identificamos las causas de prematurez, ¿qué hacen ustedes para que los niños siguen a felicitar el bien? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, una vez que estamos en la sala de quirófano o de parto, en que seguimos le damos al bebé, nosotros sí nos enfocamos a lo que es su patrón respiratorio y a su patrón circulatorio. Sabemos que tiene buena frecuencia, pues tiene una buena circulación, una buena distribución, y lo que nos nos afecta en estos recién nacidos, pues es su patrón respiratorio. Aquí pues, con el hecho de la aparición en el descubrimiento del factor surfactante, ese medicamento es mágico, y además se recién nacidos paternos. Una vez que nosotros, bueno, para los que no saben del factor surfactante, es una sustancia que nosotros producimos en el pulmón, que es el que evita que se colapse nuestro pulmón. Nosotros tenemos un ejemplo de un globo, nosotros lo enfocamos, y cuando se le sale el aire, se desiembla y queda todo pegado. Esta sustancia, que es el factor surfactante, evita que el pulmón se desiembla, en términos prácticos, que evita el colapso. Los recién nacidos, esta sustancia es muy, muy importante. En los recién nacidos paternos hay falta de esta. ¿Factor surfactante? Este es muy importante, y es una de las normas que nosotros, pues, hacemos en un inicio. Si nos está al paciente, ya sabemos, hay reglas, hay normas para aplicar este medicamento. Como todo tiene sus complicaciones, pues tenemos que dar al paciente. Hay recién nacidos de un kilo, un kilo, que a veces no les aplicamos surfactante, pero hay recién nacidos de dos kilos, de cien que a veces andamos aplicando surfactante, ¿sí? Que van a llegar a tener otros factores, si la mamá es diabética, si tuvo preclamación, si tuvo alguna otra patología durante su embarazo. Sí, pero eso es lo primero que hacemos es enfocarnos en esos dos puntos, lo que es el circulatorio y respiratorio, ¿sí? Y una vez que, pues, diagnosticamos si intubamos o no al paciente, lo regalamos a unidad de cuidados intensivos de natales, y ya, pues, le damos alimento a todo paciente que ingresa, pues, le toman laboratorios, le toma su rutina de ingreso a los cien, y ya, posteriormente, de acuerdo a la clínica, a los antecedentes maternos, ya vemos qué manejo les damos, si se le da un antibiótico, si se le va a aplicar surfactante, si se le aplica alguna dosis, o si nada más con una dosis tiene, ¿sí? Igual, si lo tenemos intubado, pues, tenemos que tener sus radiografías, de acuerdo a la función clínica, los parámetros, este, del respirador, que nos permiten si lo podemos o no respirar. Acá nuestra meta, nosotros, es paciente que intubamos, retirarlo lo más pronto posible del ventilador, ¿sí? Y ya, si se agregan infecciones, si se agregan ya, este, patologías propias del prematuro, pues, ya tratarlo, ¿sí? Claro. Tenemos conocimiento, Fernando, obviamente, de que esto va dirigido a cada complicación, no es una receta de cocina, pues. Sí, a cada paciente prematuro, hace diferentes complicaciones. Por ejemplo, por la hemorragia cerebral, ¿qué es lo que ustedes hacen? Lo que nosotros hacemos es, más que nada, evitarla. Ok. Porque ya una vez, este, instalado, ya no se puede hacer nada. Lo que se les ofrece es rehabilitación. Acá lo que tenemos que hacer es evitar a que se presente, ¿sí? ¿Cómo? Si algo que se ha sido prematuro, lo retiramos del ventilador, es un factor de riesgo menos. Si evitamos trastornos metabólicos, los que comentamos, los electrolíticos de la glucosa, son factores de riesgo. Las infecciones, igual, si las tratamos a tiempo, evitamos que lleguen a complicaciones, pues, también vamos a evitar una hemorragia intramentricular, ¿sí? Este, el derecho de administrarles oxígeno, los cambios posturales, el manipulio propio del bebé, que, pues, puede llegarnos a evitar una, a presentar una hemorragia intramentricular. Intramentricular, ¿qué más crea? Pues, es evitar los factores que nos puedan propiciar esto. Porque una vez, perdón, este, instalado, ya no me parece que la hemorragia intramentricular, pues, ya lo que se ofrece, pues, es evitar que progrese, de acuerdo al grado que tengamos. Si tenemos una grado 1, evitará que progrese a 2, grado 2 o grado 3, que ya, pues, son, este, más graves. Y, este, lo que se ofrece, pues, es rehabilitación. Y, a una vez, este, esté en el paciente con estos, con estos datos de hemorragia intramentricular, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que se ingresa, mandarlos a rehabilitación. Perfecto. Hay algo importante que, bueno, que quería comentarte. Sabemos que es importante en los prematuros el uso de la lactancia material. O sea, ¿qué tan importante es, obviamente, la protección? Sabemos que un niño bien nutrido tiene menos inmunodeficiencia o menos de defensas. Y, a lo mejor. Entonces, ¿cómo le dicen ustedes con los prematuros para la alimentación? Nosotros, en el hospital, tenemos un banco de leche. Sí, donde, a las mamás, ya, una vez que estén en condiciones de levantarse, se dirige al banco de leche. Y, a veces, está en la leche, se guarda los refrigeradores a temperatura. Y, posteriormente, cuando ya se inicia la nutrición, y a la mamá, a hacer esos prematuros, les pedimos su leche. Y, a veces, lo que nosotros hacemos, mandamos a las mamás. ¿Por qué? Porque a los seres prematuros, es muy raro que se necesitan las primeras 48 horas. Hay sus excepciones. Hay sus excepciones. ¿Por qué? Porque son pacientes invadidos, que están complicados. Sí, y es difícil que normalmente empieces antes de las 48 horas. Lo que hacemos, mandamos a la mamá. Se extrae gaso leche. Se guarda el banco de leche en los refrigeradores. Y ya vemos, cuando se inicie, se agarra a su bebé. Ok. ¿Qué es la leche materna? ¿Cómo les va a eso, niños? Se va a trabajar mucho, muy rápido. Pero sabemos que la leche materna nos da anticuerpos. Que, pues, lo que requieren alimentos de flecha, lo que le dan a desarrollar las flechas. Es que es la principal complicación que podría tener un prematuro. Sí, nosotros una vez se reciben la nutrición, la verdad, de recién nacidos, aumentan impresionantemente rápido. Sí. Aumentan, este, rápidamente, entonces es una de las indicaciones, ¿sí? Que se les da a las mamás. Ok. Si nos estás diciendo, Fernando, pero no quisiera despedirme sin que nos dieras un comentario final. ¿Cómo te doy la prematuro? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, pues, aquí lo principal es el control prenatal, ¿sí? Eso es lo que hemos repartido, ¿sí? Y a nuestros, este, muchachitas adolescentes, ¿sí? Pues que se puedan trasfaltar su sexualidad, pero siempre con responsabilidad. ¿Por qué? Porque se nos lleva a embarazos no deseados, ¿sí? A provocar controles prenatal inadecuados, ¿sí? Que nos puede llegar a, este, desarrollar un parto paterno y que, pues, pueda llegar a tener ese enlace, este, pues, no feliz. Creo que nosotros, este, como médicos, pues, estamos afuera de la vida, ¿no? Creo que, pues, todos nuestros pacientes vivan, ¿sí? Y aquí tenemos que dar la educación a las adolescentes y también a las mamás, a todas las mamás, a todas las mamás, porque no son una patología propia de las adolescentes. Porque también tenemos, este, pacientes ya, este, adensas que también presentan esto. Perfecto. Muy bien, Fernando, ¿no? Pues, te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros en el programa Enterarte en Salud y que hayas dedicado el tiempo a estar con nosotros y explicarnos acerca de la prematuralidad, ¿no? Y los riesgos que yo conlleva. A nuestros amigos que nos siguen a través de internet y a través del radio, agradecerles por estar con nosotros. Y decirles que tenemos una cita pendiente para la semana que entra, próximo viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias y, pues, que les vaya bien, nada, en todo lo que quieran. Gracias. Enterarte. Enterarte. Desde otro punto de vista. Sorpréndete y descubre lo que ocurre a tu alrededor. Arte y cultura. Salud. Sociales. Política. Humanidades. Tecnología. Educación. Enterarte. Visita nuestro sitio en multimedios.was.edu.nl Enterarte. Opinion. Ha, ha. 3, 2, 1. ¡Aaah! Opinion. Ha, ha. Opinion. Ha, ha.